Deseado, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Igual, senador, ¿qué tal el viajecito a Colima que te fuiste para allá el fin de semana, no? Pues ya realmente llegué acá el lunes, bueno, el domingo en la noche y ya estamos acá lunes y martes aquí visitando a los familiares, ya ves que yo mañana me regreso a México y andamos visitando el panteón, literalmente. Días de muertos. Oye, consultándote con respecto a esta iniciativa que presentaste de regular la posesión, portación, transporte de armas de fuego. Ya habíamos comentado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los mexicanos podemos poseer y portar armas de fuego, nada más que la ley reglamentaria es el problema. Hemos visto en medios electrónicos sobre todo y declaraciones de diferentes senadores que critican el hecho de que tú hayas realizado esta propuesta. El sentido aquí de la propuesta, entiendo, es en que se regule la ley reglamentaria, porque el derecho ya existe, no es que estés pidiendo que se le dé a los mexicanos el derecho de tener las armas. ¿Es así? Bueno, mira, hay dos iniciativas. La primera iniciativa es una reforma al artículo décimo, porque el artículo décimo solo establece la posesión en el domicilio. Y como domicilio, la Corte estableció que era el lugar donde uno comúnmente habita. No así hay extensión de domicilio al auto y no hay extensión de domicilio al negocio. Entonces, lo que yo estoy planteando en el destaque es que se permita tener un arma en tu auto, en tu negocio, para la legítima defensa. Las organizaciones que se han sumado a esta posición prepararon una iniciativa para hacer una nueva ley federal de armas de fuego y explosivos. Y esta sí regula ya, ahora obviamente, ya todos los puntos, que es posesión, que es tenerla en tu casa, tenerla en tu negocio, portación, traerla en el auto o traerla en el cuerpo. Y, por supuesto, transportación, porque hoy tenemos un problema muy serio. Cualquier persona que tenga un arma en su casa, pero que quiera sacarla a reparar a la armería de la Sedena, si lo agarran en el camino, lo acusan de portación de arma y lo meten a la carta en siete años. Entonces, una persona campesina, un comunero, un ejidatario, que tiene derecho a portar un arma con solo avisar a la Sedena, que se los agarran en el campo y, por supuesto, los amedrentan, los detienen o los extorsionan. Entonces, con esta nueva ley pretendemos regular todos estos casos y que se facilite, por supuesto, la posibilidad de que alguien pueda tener un arma para su posesión o por su portación. Ahora bien, es verdad que la Constitución ya establece este derecho. El problema es que tenemos una ley absolutamente restrictiva. Es decir, por más que uno haga la solicitud, se ocupa o tener palancas, o tener dinero, o ser influyente, o ser político importante, para que entonces nos den el permiso. Porque actualmente, pues eso está muy restringido para sola cierta clase. Entonces, pues la verdad es que la población común, pues no tiene acceso a tener un arma en su domicilio, y mucho menos en su carro, mucho menos en su negocio, mucho menos portarla. Por eso queremos que se facilite esto. Porque te voy a decir, Eduardo, el problema que tenemos en México es un estado fallido, que nos ha fallado en un tema de seguridad. La gente no cree que la policía vaya a prevenir el delito, no cree que el Ministerio Público lo vaya a investigar, y mucho menos cree que el juez vaya a sentenciar a varios años. Ahí tenemos al ladrón del periférico que ya había entrado y salido ocho veces de la cárcel. Y pues la gente se está desesperando, la gente ya no tolera más este tipo de situación que nos está pasando. Imagínate que de los treinta millones de delitos que se han cometido al día de hoy, solo se ha denunciado un millón diecisiete mil. Los otros veintinueve ya de plano a la gente no se toma la molestia de ir al Ministerio Público para tratar de que se le haga justicia. El periódico El Punto Crítico hizo una encuesta con mil doscientas personas a las que se les preguntó si sabían que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se otorgaba el derecho a los ciudadanos a poseer armas de fuego. El noventa y cuatro por ciento de los encuestados contestó que no sabía que existía este artículo, el artículo décimo en la Constitución. Después se les preguntó si estarían de acuerdo en que se reglamente la posesión y el uso de las armas de fuego y el ochenta y ocho por ciento contestó que está a favor y el doce por ciento en contra. Ustedes han hecho encuestas, han realizado sondeos, ¿qué información tienen al respecto, senador? Mira, tenemos una encuesta nuestra que te da exactamente los mismos números que tú me has de mencionar, pero bueno, como dicen en el pueblo, esas no valen. Pero las que sí valen, por ejemplo, Gabinete Estratégico de Comunicación acaba de encuestar también y sus resultados son un poco diferentes a los que tienes tú, pero coinciden en el resultado final. Es decir, el cuarenta y siete por ciento de la gente no sabía que, perdón, el cincuenta y tres por ciento de la gente no sabía que tenían derecho a tener un arma en su domicilio y cuando se les pregunta si están de acuerdo en que pudiera reglamentarse y tenerse, el cincuenta y nueve punto tres nos confirmó que efectivamente estarían de acuerdo. Por eso hemos lanzado esta propuesta para que se convierta en iniciativa ciudadana con ciento veinte mil firmas para que los legisladores pues les hagan caso al clamor de la gente. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que cuando hay una persona armada, pero una persona buena, porque el problema es que ahorita están armados hasta los dientes, pero no más los malosos. Hay once millones de armas en el país que han entrado de manera ilegal por parte de los Estados Unidos y nadie sabe dónde están ni quién las tienen y son muy desutilizados para asaltar, para extorsionar, para secuestrar, para asesinar y la gente buena pues no tiene con qué defenderse. De vez en vez sale una persona que está armada y es de los buenos y bueno, hace justicia en el momento en que los quieren asaltar, hoy se acaba de dar un caso en la carretera México-Toluca, o Toluca-Simenoma. Allá en la Marquesa, ¿no?, que aparecieron cuatro muertos. Se defendió y bueno, pudieron recuperar todos los pasajeros lo del asalto. Hace unos días un empresario lo intentaron asaltar ahí en su negocio, le iban a quitar la nómina y también se descendió y corrieron los ladrones. Otro caso en el metrobús, perdón, en los micros donde suben tres ladrones y pasa exactamente lo mismo con un militar que iba ahí arriba. Entonces cuando la gente está armada, el delincuente se la piensa dos veces. Y por supuesto, no se trata de armar a todo el pueblo de un día para otro. Bueno, hay que decir que lo que se está reglamentando implicaría que si alguien quiere tener un arma, pues tiene que tener su examen físico, su examen cinegético, que sepa tirar, que sepa usar el arma, como cuando uno va a tener una licencia de un auto, por lo menos debe saber manejar y conocer los letreros. Por supuesto, se les hace el examen toxicológico, que no estén metiéndose drogas, su examen psicológico, que sea una persona emocionalmente estable y por supuesto su récord criminológico. Además tendría que dejar sus huellas digitales, una huella genética y una huella forense del arma, de tal forma que si esa arma se utiliza para un fin distinto al que se le dio a la persona, pues inmediatamente se sepa quién fue y dónde está. Y es mucho más fácil perseguir el crimen así que no teniendo ningún registro de ningún arma. Por ejemplo, ¿por qué la gente tiene armas ilegales, los buenos, incluyendo los buenos? Pues mira, porque solo hay una armería en todo el país, que está en la Ciudad de México, y bueno, una persona que vive en Chihuahua, en Tijuana, en Chetumal, en Tuxla, pues obviamente si quiere tener un arma tiene que volar hasta la Ciudad de México y tiene que comprarla en la CDN y registrarla ahí, por lo tanto, pues la gente prefiere comprar armas ilegales que están entrando por las dos fronteras y se evitan todo ese trámite engorroso de venir hacia la Ciudad de México. Todo eso se tiene que resolver en esta ley donde la propia Secretaría pudiera tener una armería en cada uno de los estados y la gente legalmente ir a comprarlas ahí, registrarlas, registrarse y practicar tiro en los propios campos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se ha cancelado a través de los años, recuerdo 1971, donde la Secretaría de la Defensa Nacional daba instrucción a todos los ciudadanos en el ámbito militar, inclusive en el manejo de las armas, y esto a través de los años se ha cancelado. Los ciudadanos no podemos acceder al manejo de armas ni tener instrucción militar. En esta ley que tú estás proponiendo, ¿se restablecería la obligación de que todos los ciudadanos estuvieran preparados para la defensa de la nación? Sí, por supuesto. Mira, ese país siempre estuvo armado, hay que decirlo también. Nosotros nacimos con la Constitución, bueno, obtuvimos la independencia en 1821 realmente, y la primera Constitución que se hizo en 1824, literalmente copió la segunda enmienda de los Estados Unidos que nació en 1791, la cual dice que el ciudadano tiene el derecho a la legítima defensa. Y luego la gente me pregunta, y digo, te lo comparto, además de agradecer el espacio, ¿qué es la legítima defensa? La mentada legítima defensa. Y tiene que ver con el derecho a la vida. Tú tienes derecho, tu bien jurídico más importante que puedes tener en el planeta es estar vivo. Sí, porque si no, los demás derechos no tienen ningún sentido, ¿no? Sí, porque si no estás vivo, pues no puedes ejercer ningún otro derecho. Entonces, el derecho a estar vivo es lo más importante que tiene un ser humano. Pero yo tengo derecho a vivir como tengo el derecho o la obligación de respetar la vida del otro. Pero, ¿qué sucede cuando el otro atenta contra mi vida o contra la de mis seres queridos? Entonces, el Estado no me puede prohibir a mí que no me defienda. El Estado no me puede decir, pues mira, no te defiendas, aunque sea por medio tu vida o tu integridad física, porque es un derecho natural al que yo tengo la obligación de responder. Eso es la legítima defensa cuando un ser humano dé en riesgo su integridad física, su libertad, su vida o la de sus familiares, pues que tenga el derecho de poderse defender. ¿Cuál es el problema? Que si no tenemos con qué defendernos, pues ese derecho no mata en el papel y no se cumple en la realidad. Por lo tanto, el Estado debe permitir que una persona pueda tener un arma para su legítima defensa cuando se sienta en un estado de peligro grave. Entonces, nosotros lo que estamos apelando es a que se respete el derecho a la legítima defensa, porque lo respetó la Constitución del 24, la de 1836, lo recogió don Benito Juárez en la del 57, por supuesto, puesto Venuciano Carranza en el 17, y ese derecho desaparece de la realidad en 1972. ¿Por qué desaparece? Porque a raíz de los acontecimientos de 1968 con el asesinato de estudiantes y la represión en el 71, en el Alfonazo, en el Jueves de Corpus, donde también lastiman a los estudiantes, pues empezaron a generarse grupos guerrilleros en Guerrero y Oaxaca. Entonces, el Estado cancela esta posibilidad con esta ley federal de armas de fuego y explosivos de 1972, y hace 44 años que nos están diciendo que las armas son malas, que las armas matan, que las armas son de los delincuentes, inclusive hacen unas campañas para recoger armas en la población de despistolización. La pregunta que yo hago, Eduardo, es ¿quién es aquella persona que va y entrega su arma a cambio de una despensa y un electrodoméstico? Pues la gente decente, el delincuente no va a entregar ningún arma porque esa es su herramienta de trabajo. Entonces, realmente, seguimos desarmando a la población y los delincuentes continúan siendo armados. Entonces, yo sí creo que eso nos pondría en equilibrio con la de la delincuencia y, por supuesto, permitiría que disminuya el número de delitos que se están cometiendo en el país. El día de hoy, la diputada Elizabeth Mateo sube un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados donde exhorta a la autoridad, tanto federal como a las estatales, a que cumplan con su función de brindarle seguridad a todos los ciudadanos y expone también números bastante fuertes en el incremento de la delincuencia y de los crímenes. Con esta propuesta que hace senador Jorge Luis Preciado, ¿se estaría buscando que las personas que tengan armas de fuego estén perfectamente reglamentadas, registradas y en caso de que aquellas que no lo tengan así, se le van a imponer sanciones severas? Pues así es como debe ser, así es como debe ser, pero primero reglamentemos bien cómo alguien puede tener un arma de manera legal y entonces ya que eso esté bien reglamentado y esté flexibilizado, entonces podamos decirle a los que lo hacían de manera ilegal que los van a ser sancionados y siguen portando el asilo. Lo que queremos es que la gente buena que tira un arma hoy, pues pasas a una situación legal y el delincuente nunca lo va a hacer, el delincuente no va a ir a dejar sus huellas, no va a registrar su arma, el delincuente se escuda en el anonimato, por lo tanto nunca va a ir a la sedena ni siquiera a practicar. Entonces realmente lo que queremos es que la gente buena tenga con qué defenderse y eso automáticamente disuade la posibilidad de ser atacados por el delincuente. Ejemplos sobran, por supuesto, Estados Unidos en 18 estados quien trae un arma debe mostrarla, debe estar visible el arma y en esos estados donde el arma está visible hay menos delincuencia que en los estados donde, en los 32 estados donde el arma la deben de traer oculta. Entonces si hay una disuasión del delincuente cuando se da cuenta que la víctima o la posible víctima puede responder la agresión del mismo nivel y del mismo calibre a que él está dispuesto a hacer. Y eso también hay que decirlo. Mucha gente me dice que no podríamos competir con la delincuencia organizada porque ellos traen armas de alto poder. En eso tienen razón, pero la mayor parte de los delitos no los comete la delincuencia organizada. O sea, la delincuencia organizada tiene su propio tipo de delitos de alto impacto, pero la mayor parte es el delincuente común, el que te asaltan en la avenida Reforma con un cuchillo, el que se mete en tu casa cuando no estás, el que anda buscando exorcionar a las personas por teléfono, el que vaya amenaza, el violador, el secuestrador. Es un delincuente común, es un delincuente que sí se detiene porque una cosa es querer ganar dinero y otra cosa es arriesgar su vida por ganar ese dinero. Entonces yo creo que sí logramos bajar los índices de delincuencia si la persona está preparada, capacitada y por supuesto tiene con qué defenderse. Inicialmente tú habías presentado esta iniciativa de ley, hubo un rechazo de muchísimos senadores y diputados. La pretensión es llevarla como iniciativa ciudadana. ¿Qué se necesita para lograr esto? 120 mil firmas para que sea iniciativa ciudadana. Estamos también haciendo un foro el próximo día 16 con especialistas en la materia y por supuesto nos han pedido las organizaciones, que son muchas, lograr una concentración de personas a favor de la legítima defensa el próximo día 19 de noviembre en el Monumento a la Revolución. Por la tarde, un poco, la intención es manifestarle a los legisladores que si hay un interés por parte de la población, de que si el Estado no nos puede defender, pues que por lo menos que nos permita defendernos nosotros mismos. Si no me defiendes, por lo menos suéltame las manos, ¿no? Dirían algunos. 120 mil firmas, señor senador. ¿Cómo pueden hacer las personas que deseen adherirse? ¿Hay alguna página? ¿Tienen que acudir a algún lugar a firmar? ¿Presentar alguna identificación? ¿Cómo le pueden hacer? Sí, si ocupan un formato especial donde se ponen tres datos de la credencial de lector, me pueden mandar un correo a mi correo personal, preciado pan, arroba gmail punto com, y nosotros le rebotamos el formato de manera directa para que ahí ya viene el domicilio y todo donde deben remitirlo. Lamentablemente el INE nos exige que sea una firma autógrafa. Este, pues no puede ser nada más vía electrónica, que sería lo ideal, sino que pudiéramos también hacerlo vía, este, pues ahora tiene que llevarse el papel, lamentablemente. ¿Mandé? Tiene que ser cara a cara, face to face. Face to face, sí, o que nos firmen con todos sus datos, ya nos mandan ahí a, el dato al Senado, correo, preciado pan, arroba gmail punto com, yo les envío todos los formatos. El dieciséis de noviembre, entonces, convocan a los ciudadanos a que se reúna, y el diecinueve de noviembre, allá en el Monumento a la Revolución. Así es, el dieciséis es en el Senado, con especialistas, este, ya nos confirmó Jaime Sánchez Usarrey, ya nos confirmó un exponente norteamericano, John Lott, doctor del libro Más Armas Menos Crimen, también, estamos leyendo, estamos invitando, pues, a varias personalidades del medio político, del medio social, de la sociedad civil, del medio científico, escuchar a los que están a favor y en contra, no solamente estamos invitando a los que están a favor, a las asociaciones nacionales de México Armado, la Asociación Nacional de... ...de tiro, la Selección Mexicana de Casa, es decir, hay mucha gente que ya tiene armas, yo te voy a dar un dato curioso, entre esas federaciones tienen un registro, más o menos, como de ciento veinticinco mil personas con armas, ¿sabes cuántos delitos se han cometido con esas ciento veinticinco mil armas que tienen estos usuarios, que están legalmente registrados en la Serena? Pues me imagino que ninguna, ¿no?, porque ¿quién se va a exponer a cometer un delito con un arma que tiene sus huellas digitales y todo el espectro para que lo ubiquen? Efectivamente, no se ha cometido un solo delito, por eso cuando nos dicen que México no está preparado, por supuesto que sí está preparado, por supuesto que sí hay gente que tiene armas legalmente, y por supuesto que hay cazadores, hay gente que tira al blanco, hay gente que lo dedica de manera deportiva, hay federaciones, hay gente que la usa de manera responsable o que solamente la tiene en su casa para cuando se le llegue a ofrecer, por lo tanto, si hay una cultura en la que la gente si se le capacita, se le prepara, se le explica, pues se da cuenta que si el arma se utiliza adecuadamente, pues es una herramienta que le puede salvar la vida en algún momento. ¿Consideras que habrá suficientes recursos económicos para generar cultura y educación en este tema? Yo lo que creo es que si flexibilizamos la ley, que mira, hoy por hoy, a partir de la iniciativa que presenté, pues se ha generado una discusión a nivel nacional, no hay un restaurante, no hay una discusión en la mesa, cosa que no está. Me deje ayudarle, en mi negocio, en mi negocio. ¿Das opción de darle seguimiento al tema el día 16 de noviembre, después de la reunión que tengan en la Cámara de Senadores, poder platicar y saber de las conclusiones a las que se puedan llegar en este foro? Con todo gusto, te agradezco muchísimo. Es el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, él es presidente de la Comisión de Federalismo, es secretario de la Comisión de Marina, integrante de la Comisión de Fomento Económico, así como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias. Hasta luego, Eduardo. Gracias. Ha levantado ámpula, ¿no? A favor, en contra, la mayoría en lugar a dudas, dicen si está el derecho a decidir ejercerlo o no. Y regresamos. Sigue escuchando el para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad Guay MCA, educación integral para comunícate al 5255 con mi camión o entregas de aquí para allá, de allá para cada capa el más allá y de regla. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo de un lado para el otro de aquí para allá de allá para acá sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio Hechos en México Concesionarios en todo el país ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay. Cursar tu carrera en solo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA Educación Integral para tu vida profesional. Comunicación Con mi camión FAO voy a la fábrica vengo a la bodega voy a la entrega voy a la tienda voy con el cliente vengo al mercado me paro en las quecas voy a la fábrica regreso a la sucursal voy con un cliente vengo con otro voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO El mayor ahorro de combustible certificado www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio Hechos en México Concesionarios en todo el país ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés, ¿no? No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides 0182-422-5292 o harmonhall.com Punto Crítico Reportajes Espectáculos Deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico